El edificio Joseph Gere, más conocido como Anoiche y considerado como el primer rascacielos de América Latina, será vendido. El ícono arquitectónico de los años 30 vivió en apogeo hasta mediados del siglo XX para entrar después en decadencia. Tras la revitalización del puerto donde se levanta en Río de Janeiro, esta imponente obra busca despegar de nuevo. El edificio, inaugurado en 1929 con 22 pisos y 102 metros de altura, se convirtió en un símbolo de la modernidad en Río de Janeiro cuando aún era capital de Brasil. Ahora, con más de 90 años encima, el que fuera sede de multinacionales, embajadas, agencias de noticias y de los principales medios de comunicación brasileños de la época, espera renacer como hotel o centro residencial de lujo. Tras la fuerte decadencia que sufrió después de los años 70, muchos de sus pisos quedaron desocupados hasta 2012, cuando despidió al último de sus huéspedes, la Radio Nacional de Brasil. El edificio, que ya venía dando gastos extra, se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno que tuvo que asumir los costos totales de mantenimiento, unos 53.571 dólares. La situación llevó a anunciar su remate en una oferta pública en la que el precio mínimo esperado serán unos 16 millones de dólares. Ad portas de entrar a subasta, los expertos aplauden la decisión del gobierno y esperan que independiente de la adecuación que se haga, Anoiche se convierta en una edificación democrática, un sitio en el que todas las personas puedan conocer y disfrutar de los espacios de este patrimonio. Símbolo del modernismo, el icónico edificio en el que se calcula la colaboración de 12.000 personas que ayudaron a levantarlo, fue diseñado por el arquitecto francés Joseph Geer junto con el brasileño Emilio Baiana en estilo Art Deco. Además de ser el primer rascacielos de América Latina, Anoiche fue el primer edificio a más de 100 metros construido con hormigón, una técnica que si bien se había inventado en el siglo XVIII, solo fue industrializada al edificar este premio.